Un total de 117 planteles del Colegio de Bachilleres suspendieron labores afectando a 26.000 alumnos en todo el estado. Los trabajadores pararon actividades en demanda del pago de 30 millones de pesos por finiquito, retroactivos, becas y otras prestaciones. José Antonio Salvador López, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, explicó que el pago de este recurso beneficiaría a 3.000 trabajadores, incluyendo a directivos y los integrantes de otros sindicatos. Han dado un millón de pesos. De esa programación que se hizo, hicieron otra reprogramación hace como dos meses y medio. Nosotros estuvimos de acuerdo como sindicato para que no torpeciéramos las negociaciones y también llevaron en paz el caminar con el actual gobierno. Sin embargo, esta calendarización que hicieron también la incumplieron. Los inconformes bloquearon las calles Presidente Benito Juárez, esquina Comadero, y la avenida Ignacio Ramírez, esquina Comorelos, en pleno centro de Chilpancingo, donde se movilizaron casi 200 trabajadores. RTG Noticias, Felipe Zurita.